Perfecto, lo estamos recibiendo ya a Ignacio González Pinto. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Nelson, buenas tardes. Muy bien. Ignacio tiene información referida al expediente oficial. Información que por primera vez se va a mostrar aquí en televisión. Así como por primera vez mostramos aquí el martes pasado información y fotos del peritaje de la querella, hoy vamos a compartir con todos ustedes en forma exclusiva y en adelanto información del expediente oficial con fotos que son muy reveladoras de lo que pasó esa noche en Lepate. Le voy a pedir a Ignacio que ya mismo comience a indicarnos, él ha estado trabajando todo el día una gran labor para obtener este material exclusivo. ¿Comenzamos Ignacio con esto? Nelson, y esto forma parte de la investigación oficial, esta es una fotografía de la división, fotografía de la Policía Federal Argentina. Esta es lo que nosotros mostramos, la copia, el martes, ¿por qué? Porque el expediente, el peritaje de Arroyo Salgado está basado en fotocopias de estas fotos, es decir, las fotos son las mismas y se han fotocopiado. Esta es la foto original, este es el aporte de hoy. Esta es la foto original de la Policía Federal Argentina. Ustedes van a ver aquí a la fiscal Viviana Fein, que está con su cartera, parada, frente a la cocina del doctor Nisman, en la Torre Le Parc, en el complejo Boulevard. La persona que está aquí, arriba, es el jefe de la división homicidios de la Policía Federal Argentina, el comisario Gutiérrez. Perfecto. Y aquí atrás está el secretario de Seguridad, Sergio Bar. ¿Cuánta gente? ¿Contamos? ¿Podemos contar? Sí, podemos contar, aquí está el que hace la filmación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho personas en la cocina del niño. En la cocina, que es una cocina bastante reducida de un departamento. Ahí están observando lo que luego los peritos en laboratorio iban a encontrar, que era un ADN en una taza de café. Correcto. La taza de café esta se cree, lo aclaro, se cree, que es el ADN de Diego Lagomarsino. ¿Por qué? Porque Lagomarsino contó que cuando fue en esas dos oportunidades a encontrarse con Nisman, Nisman le dijo, mirá, yo generalmente no voy a la cocina, no me preparo la comida, prepárate un café vos si querés. Esa pericia, Nelson, todavía no está terminada. Diego Lagomarsino la semana pasada fue a extraerse sangre al cuerpo médico forense, pero todavía no se sabe si el ADN es de Lagomarsino. Eso se estaba haciendo en este momento. Aquí tenemos uno de los peritos, que es uno de los que hace las filmaciones, después hay un fotógrafo, hay otros policías que son los que trabajan en sí sobre cada uno de los elementos. Bien, un detalle, ya vamos a la próxima foto, ¿no? Que después vamos a estar analizándolo, inclusive con Ricardo Canaletti. Todos con ropa de calle, es decir, ahí nadie está con botas especiales, todos dejan huellas, pisadas y demás, ¿no es cierto? Todos dejan huellas, se pueden desprender cuestiones del cuerpo de cada persona, de la ropa. Aquí, esta persona no, miren, tiene perfectamente colocado el traje que corresponde. Vamos a avanzar sobre las próximas fotos y después nos vamos a detener las explicaciones. Por favor, Eugenio, vamos con la segunda foto. Bueno, esta fotografía tiene más que ver con la declaración de Natalia Fernández. ¿Se acuerdan la testigo que apareció, que tanto se la cuestionó, que ella dijo que había muchísima gente dentro del departamento? Bueno, miren, aquí vamos a ver personal de la Policía Federal Argentina, vamos a ver personal de la Justicia, vamos a ver también Prefectura Naval Argentina y en otro lugar también, en otras fotografías, aparecen hasta familiares. Perfecto, vamos a hacer un conteo. Contamos. Antes de ir a la próxima, Eugenio, tengámonos un minuto. Contamos, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, hay otra persona aquí atrás, doce. Doce personas. Doce personas. Doce personas que sacan la foto y todos con ropa de calle, ¿no es cierto? Están en el living, ¿eh? Miren, aquí se ve la ventana, el otro departamento. Digo porque hay muchos peritos que dicen debió haberse considerado todo el departamento como escena del crimen. Como escena del crimen. Vamos a la próxima foto, por favor. Fotos exclusivas. Estas son las fotos del expediente. Fotos exclusivas que estamos mostrando por primera vez. Vamos a ver la de la puerta del baño. Bueno, aquí esta discusión, Nelson, fue... Bueno, con esto se aclara... Se aclaran muchas cosas. Nosotros lo hemos explicado. Miren la distancia de la apertura de la puerta. Aquí atrás de la puerta estaba la cabeza del fiscal Nisman apoyada. Y aquí se ve perfectamente la sangre. Así es, lo negro es la sangre. Miren la apertura de la puerta, que es lo que nosotros queremos mostrar. La apertura de la puerta. Por esta apertura de la puerta puede salir perfectamente una persona delgada sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a aclarar, esta es tal cual se encontró la puerta. No es que nadie ni la abrió ni la cerró. Esto termina la discusión de si entraba una cámara, una cabeza o demás. Esta es la puerta tal cual se encontró. Una foto oficial de la Policía Federal Argentina. Y les digo un detalle que me contaron. El perito que entra acá, más allá de que en un primer momento asomaron una cámara para hacer una serie de filmaciones y de fotografías, el perito que entra acá, entra con la ropa blanca, esa ropa especial tipo astronauta, para que ustedes me entiendan, entró acá. Ahí sí se preservó, en el resto no. En el resto no. Y les voy a contar algo. Hay algunas fotografías que nosotros por respeto a la familia no vamos a mostrar. Las del cuerpo de Nisman, que también el otro día nosotros la teníamos, esas no las vamos a mostrar porque no agregan absolutamente nada. En este informe que yo tengo aquí, donde hay material de la querella y donde hay material también de la justicia, en este lugar, acá, estamos mostrando el mapa del departamento. La otra información es muy delicada, nosotros somos muy respetuosos de la familia y bajo ningún punto de vista podríamos mostrar un material donde se lo vea, por ejemplo, al fiscal Nisman Muerte. Que no agregan nada. Les marco un detalle y le pido a Eugenio que me ayude. En el baño había una cantidad de sangre importante, más el cuerpo del fiscal y la sangre, y Nelson me va a apoyar en esto, después de determinado tiempo hay un suero también. Sí, claro, efectivamente. Bueno, si una persona estuvo dentro del baño y asesinó al fiscal, pudo hacer esto. Así, claro, exacto. Hasta que salió por la puerta. Sí, sí, por supuesto. Sin ningún tipo de inconvenientes porque hay espacio para poderse mover entre el cuerpo del fiscal, las manchas de sangre y el resto de la grifería. El fiscal estaba aquí, Nelson. Correcto, ahí se ve claramente que no hay sangre. Vamos a la próxima foto, por favor, fotos exclusivas. Estamos mostrando que pertenecen al expediente, eso es lo que está en el expediente. Esa, aquí se ve... Esta es la entrada. La entrada. Ahí se va a ver la puerta principal y la puerta de servicio, que tanto debate generó. Ahí van a ver cómo era un poco la distribución del departamento. Ahí van a ver un hombre de la prefectura naval y acá está entrando la fiscal. Claro, correcto. Ahí está. Se la ve perfectamente. La puerta en cuestión, la puerta de la polémica es esta. Correcto. ¿Eh? Bien, perfecto. Vamos con la próxima foto. Fotos del expediente. Esta es la cama. La cama. De Nisman, sí. De Nisman. En algún momento, evidentemente, él estuvo descansando. Estuvo seguramente en parte de la tarde, porque arriba de la mesa del living había una gran cantidad de... Había 15 marcadores de color amarillo. Había también toda la documentación que él estaba preparando, subrayando, haciendo los resúmenes de la presentación que iba a hacer en el Congreso de la Nación el día lunes. Bueno, en la habitación también, porque muchos dijeron, no, Nisman estaba acompañado, después dijeron estaba solo, no se ha acostado a dormir, no estaba dentro del departamento. Sí, estaba. Porque además de la cama descendida, había otros elementos personales que él había utilizado, como por ejemplo tenía prendida la televisión. Y había mucha gente, cuando fueron a indagar a los vecinos, le preguntaron a ustedes, no escucharon un grito. Y algunos dijeron, no, escuchamos voces, claro, eran las voces de la televisión, la prendida de la televisión. Perfecto. Muy bien. Seguimos con más fotos. Fotos exclusivas son las fotos que están en el expediente oficial. Bueno, esto es parte de la cocina, Nelson. Aquí seguramente tomaron el café, porque la declaración que hace Lagomarsinos dice que lo recibe por la puerta de servicio, que él se prepara un café, que se sientan en la mesa a compartir ese café y que luego van al living, donde Lagomarsino dice, le llevé mi arma, que es una Thunder 22, calibre 1900... Una Versa. Una Versa 22, modelo 1962, que tenía 5 balas. Es un arma que se puede cargar hasta 15 balas. Vamos. Tenía 5 balas, de las cuales 3 quedaron en el cargador, una en la recámara y una se disparó. Bueno, la persona que estamos viendo aquí, y lo pueden comprobar con las fotografías y las filmaciones, es el secretario de Seguridad Sergio Barri. En su pantalón, que usa casi siempre este pantalón tipo cargo, con los bolsillos. Esa camisa azul. Siempre anda con un buzo o algo en la cintura. Y esta camisa, que es una camisa especial, una camisa que usan los que... Ahí hay dos personas. Este por el saco me parece que es el jefe de la división homicidios Gutiérrez, por la referencia de la otra foto. Perfecto. Y aquí está, el fiscal había vuelto, hacía pocos días de viaje. Miren, todavía, con el trabajo que tuvo y todo, todavía tenía valijas en su cocina. Perfecto, muy bien. Seguimos, entonces, fotos de Le Parc. Esto es lo que pasó esa noche. Son las fotos de esa noche allí en Le Parc. Fotos que están en el expediente oficial. Bueno, acá tenemos. Primero, las de arriba son de la cocina, ¿no es cierto? Que marcan que había platos sin lavar. Sí, acá fueron a peritar, Nelson, los hombres que levantaron la muestra genética. Seguramente, la muestra genética apareció en cualquiera de estas tazas. Sí, sí. Porque son dos tazas, compartieron un café expresso. Correcto. Y después, esto coincide también con lo que declaró la empleada doméstica, que él tenía la costumbre de dejar esto para que ella, cuando llegara el día lunes, limpiaba y acomodaba la casa. Y aquí están los diarios que él no levantó. Domingo 18 de enero de 2015. Perfecto. De la nación. Exactamente. Están tomados a la puerta, a la entrada de la puerta. Están tomadas como lo encontró la custodia. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Reitero, son fotos oficiales, Policía Federal Argentina. Son las fotos del expediente. Exactamente. Perfecto. Seguimos avanzando con este material exclusivo que estamos compartiendo con todos ustedes y que complementa la información que dimos el martes. Repito, el martes nosotros mostramos la pericia de Arroyo Salgado con copias de estas fotos. Hoy estamos mostrando porque las copias de él, las fotos de la querella son sacadas del expediente oficial. Estas son las fotos primigenias y originales. Es más de Leparco, ¿no es cierto? Aquí está el living, Nelson. Acá ya se ve el trabajo de algunas divisiones especiales. Aquí está la persona que por lo general en la computadora le van dictando y va anotando para luego ser incorporado en la instancia judicial. Acá ven otro prefecto. Aquí estaba la fiscal. Esto ya es el living de la torre de Leparco. La fiscal, ¿no? Sí. Ahora, es increíble, te digo, Nacho, es increíble realmente ese error técnico de no haber preservado todo el departamento. Porque vos decís, bueno, si una tercera persona pudo haber estado caminando, todos trabajando a mano descubierta, tocando todo. Un disparate, ¿eh? Ahí está marcando a Nacho. Lago Marcino, por ejemplo, dice que estuvieron sentados en living. Miren. Ahí está una persona tocando. Y por la nueva data de muerte para la querella, Lago Marcino es sospechoso. Correcto. Miren. Efectivamente. Es así. Más fotos. Seguimos avanzando. Vamos con la cerradura ahora, ¿eh? Esta es la famosa traba que no estaba puesta, ¿no? Exacto. Gladys, la señora, dijo que cuando él estaba solo, ponía la traba. La traba. La traba no está puesta. No es que esto, después de haberse abierto la puerta de la traba, esto se... Se toma tal cual. Se toma tal cual, se recibió y se vio. Y además hay algo también, Nelson, que aporta a la mamá. La mamá también coincide con esta información y es lo que la mamá dice, bueno, tuvimos que ir dos veces hacia Belgrano a buscar la codificación de la puerta y a buscar cómo entrar al departamento. Recuerden que los custodios Nis y Minio fueron a buscar a la mamá de Nisman a Belgrano, vinieron, como no tenía la codificación de la puerta tuvieron que ir a buscarla otra vez, se perdieron 12 horas de oro en aquel domingo. Así es, efectivamente. Vamos con la canilla, la próxima foto. Muy bien. Esta es la original, la foto original sin el luminol, ¿no es cierto? Exactamente, porque la Policía Federal y la Policía Metropolitana no usaron el luminol. Canilla del baño es esta. Esta es la canilla del baño. Acá van a ver, por ejemplo, una crema. El fiscal estaba haciendo un tratamiento para la cara y tenía muchas cremas, por ejemplo. Acá van a ver perfectamente la canilla. Aquí, por la foto oficial, no se ve nada. Ahora, vamos a mostrar una foto que no es oficial. Es una foto de la querella, del trabajo que se hizo, especialmente con el luminol. Miren, el luminol, cuando se pasa, lógicamente se usa como referencia la foto original. Por eso van a ver esto. Se usa la foto original para poder pasar el luminol. El luminol no lo pasa la Policía Federal, lo pasan los peritos de parte de Arroyo Salgado. El licenciado Daniel Salcedo, que es un especialista en criminalística, junto al doctor Raffo, que es el forense, el doctor Ravioli, que es el legista. Bueno, ellos pasan el luminol y descubren que en ese lugar había manchas de sangre. Exacto. Lo lumínico es la sangre. Es la sangre. Lo que aparece el luminol. Lo que aparece el lumínico es la sangre. Voy a marcar acá. Esto, lo oscuro, se ve claramente, es la canilla. ¿No es cierto? Sí. Vamos a hacer la comparación. Es realmente notable esto y es increíble que no se haya hecho esto. Esto es todo lo original. Ustedes no ven sangre. No se ve nada. Quiere decir que la sangre que había ahí se lavó. Se lavó. Eso es lo que significa. Y además, Nelson, hay otro dato. Se lavó con agua fría. Fría. Bien. Se lavó con agua fría. No solamente se lavó la canilla, sino después, en el expediente, uno observando, va a ver que se lavó parte de la bacha y algunas otras muestras más. Correcto. Dentro del baño. Efectivamente. Así que esto, hay un elemento muy importante para tener muy en cuenta. No lo pudo haber hecho Nisman si se suicidó. No, no, no. Y obviamente, esto no lo hizo tampoco la pericia de la policía, porque la policía no podría haber tocado nada. Sí. Correcto. Y quiero marcar esto. La policía no es que llegó ahí y limpió. La escena del crimen no la tocó. Eso sí se preservó. El baño se preservó. Y además, Nelson, esto se comprueba en algunas otras manchas que hay en el baño, que son claramente manchas de sangre de una persona que hace esto. Claro. Que hace esto. Y después hay manchas en la remera del fiscal que son manchas de otra persona que se sacude. Y hay manchas de sangre que absorbió la remera del fiscal cuando él ya estaba en el piso que demuestran un movimiento. Esto lo ha explicado la querella, no es que lo estoy diciendo yo, lo dice la querella. Correcto. Ha planteado esto en la investigación. Perfecto, ¿eh? Foto muy importante esta, ¿eh? Vamos con el arma. Recuerden que el otro día mostramos el arma, nosotros la fotocopia, ahora vamos a mostrar la fotografía original. El arma. Bien que ustedes observan que claramente es compatible con la fotocopia que mostramos el otro día, que es la que aparece en el expediente. Esta es la foto original del arma. Esa es la foto original, Nelson. Esa es la foto original. Es el arma, efectivamente, que había dado Lagomarsino. Es un arma Versa Thunder calibre 22, modelo 1962. Lo extraño de esto, que tiene un arma muy... tiene una munición nueva. Claro. Entonces, Lagomarsino. Hiperveloz. Hiperveloz. Y además es una bala de punta hueca. Prohibida. Una bala prohibida. Es una bala que se fragmenta y cuando los peritos van y observan el cerebro del fiscal, se ve claramente en la pericia que la bala se fragmenta y le genera un daño muy importante. Y eso es lo que genera la hemorragia y la muerte, con agonía. Y además, lo que plantea la querella es que una persona que le quisiera dar a Nisman un arma para defenderse, no le iba a dar una 22. Porque con una 22 no te podés defender de nada. Necesitás un arma de mayor poder de fuego. Porque un arma 22 ejecutada a corta distancia sobre una persona de un peso y de una estatura determinada, vos no lo podés frenar. Por más que la bala ingrese al cuerpo de esa persona, no lo frenás. La persona si te está atacando con un cuchillo y vos le tirás con un 22, esa persona puede seguir accionando contra vos y muere después. O queda malherido. Si es un arma como una 45, una 9 milímetros, un arma de alto poder de fuego, el solo impacto sobre esa persona lo mata. Por eso llama la atención que Lagomarsino lleva un 22, llama la atención que le explique al fiscal cómo usar el arma, teniendo en cuenta que el fiscal tenía dos armas, tenía una 22 y tenía un 38. Lo único que el fiscal no tenía, por eso está imputado Lagomarsino, es permiso para usar el arma, lo tenía vencido. Así es. Y está Lagomarsino porque a su vez es totalmente ilegal transferir el uso de un arma a otra persona, aun cuando uno lo tuviera habilitado. ¿Bien? Bueno, tenemos más fotos. Adelante, ¿sí? Fotos exclusivas que estamos mostrando forman parte del expediente en Isma. Bueno, esto también es el arma, ¿no es cierto? Sí, este es un detalle que marca especialmente la querella. ¿Por qué? Porque más allá de estar incorporada a esta fotografía que es oficial de la Policía Federal, la querella encuentra esto, que es la numeración del arma. ¿Por qué? Porque Lagomarsino había dicho que el arma no estaba numerada. Sí, el arma no estaba numerada. Está acá. Esta es el arma. Por aquí entra el cargador. De acuerdo. Por aquí entra el cargador. Dato importantísimo. Sí, dato importante. La situación de Lagomarsino es delicada. Es muy delicada, sí. En este momento. Y después vamos a decir algo respecto de esto en relación a las hipótesis que se están manejando desde la querella. Ya tenemos más fotos, ¿eh? Fotos del expediente que con total claridad estamos mostrando. Repito, no vamos a mostrar las fotos del cuerpo de Nisman, ¿eh? Que las tenemos, pero que no agregan absolutamente nada. Son importantes, sí, estas fotos, porque estas fotos permiten determinar circunstancias de lo que pasaba en esa noche en el parque. Y obviamente fundamentan la pericia llena de dudas y controversias. ¿Tenemos más fotos? Vamos a empezar entonces, ahora sí, a explicar con un poco más de detalle, una por una. Esta clave, ¿sí? La apertura de la puerta. Sí, pasa una persona. Efectivamente, bueno aquí, lo cual termina con la discusión, ¿te acuerdas de lo que explicó Berni? Que era, obviamente no era verdad, porque ya había pasado, el médico de la Swiss médica la había pasado, ¿no es cierto? Repito, repito algo Nelson, no podemos mostrar la fotografía por una cuestión de respeto. Sí, sí, sí. Pero hay espacio en el baño, entre el cuerpo del fiscal que está aquí. Está pegado a la bañera con la cabeza sobre la puerta. Sí, sí. Y la diferencia que hay con respecto a la grifería, sea el inodoro, el bidé y también la parte donde están las canillas y la bacha, hay espacio perfecto, inclusive en un momento donde se hicieron las manchas de sangre después de varias horas, una persona se puede mover sin tocar nada. Correcto. Lo puede hacer tranquilamente haciendo estos pasos que yo hice anteriormente. Y sale sin problemas por esta puerta. Correcto. Vamos a decir solamente algo, sí que hemos visto, que tiene un valor, ¿no? Porque nosotros hemos visto la foto de la posición en la cual fue hallada el cuerpo. El cuerpo está perfectamente dispuesto. Sí. La cabeza está atrás de la puerta y está con las piernas adelante juntas. Estiradas. Estiradas. Es decir, el cuerpo está ubicado. Es improbable que de un suicidio el cuerpo hubiera quedado de esa manera, con las piernas en forma paralela. Y vamos a recordar un detalle que nosotros marcamos el otro día en el expediente. El fiscal era derecho y aparece con el arma debajo del lado izquierdo. Aparece en el homóplato, aquí atrás. Algo absolutamente. Tirado en el piso, la mano esta queda así, la otra mano queda flexionada y el arma queda acá atrás. Absolutamente incompatible. ¿Sí? Sí. Realmente. Está claro. Así que el dato importante, porque además mucha gente se preguntaba cómo estaba, ¿eh? El cuerpo del fiscal, la cabeza del fiscal, está sobre la zona de la bisagra. Y flexionada. De la puerta. Exactamente. Y sobre la derecha. Exactamente. Está acomodado el cuerpo. Exactamente. Está sin duda acomodado. Yo pregunté, Nelson, si ese movimiento de acomodar el cuerpo lo podía hacer una persona y me dijeron que sí. Pero por supuesto. Sí. Además, de no haber sido así, imagínate que habiendo caído contra la puerta, lo hubiera cerrado. Sí. Porque imagínate vos un cuerpo muerto cayendo sobre la puerta. La puerta no va a quedar así. Además, Nelson no tiene golpes en ningún lugar del cuerpo. Podría haber caído contra la bañera de frente o podría haber caído de costado. Y hay otro dato muy importante que tiene que ver con lo que piensan los peritos, que tiene que ver con la persona que para la querella, para la querella, hizo el asesino. Lo voy a hacer lo más gráfico posible. La querella lo que dice, y lo hemos explicado profundamente con Nelson, con Ricardo Canaletti también, es, el fiscal estaba arrodillado con esta rodilla en tierra. La derecha flexionada en tierra. Lo hago gráficamente. Así. Lo que piensan es que estaba de esta manera. Lo que piensa la querella es que el arma del fiscal fue llevada hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me llevan la mano hacia atrás y la persona me está tomando la mano, esta es la mano derecha, la persona me está tomando la mano y en esta mano está el arma, cuando se hace el disparo, la persona, y eso está en el expediente judicial, cuando la persona retira la mano, la mano mía, que me tomó, en teoría el asesino, a mí me van a dejar manchas de sangre aquí. Todo el resto de la sangre y también de los elementos que expulsa un revólver, sobre todo una pistola, cuando se dispara, que son elementos químicos, el plomo, el barrio, etcétera, se lo llevó el asesino. Esa es la hipótesis de la querella, por eso se habla y se practica el luminol, porque creen, después de ver algunas manchas que había en el piso, en la remera de Nisman, en parte de la pañera y en parte de la grifería, creen que el asesino fue y se lavó las manos. Esa es la hipótesis de la querella. ¿Por qué los dos barridos electrónicos dieron negativos? Tanto en la policía bonaerense, en la ciudad de La Plata, como en la procuración de Salta, por esto, por la mano colocada acá arriba, en esta mano está la pistola, el asesino coloca la mano aquí, cuando se dispara el arma, el asesino saca su mano y quedan los restos de sangre aquí. Yo estaba mirando también en otra documentación de una persona que se había suicidado y si uno observa la mano de Nisman con la mano de la otra persona que se suicidó en otro episodio parecido, la mano de la persona que se suicidó está totalmente manchada de sangre y además tiene también los elementos químicos propios de la munición. No hay. Hay un elemento, vamos a la próxima foto, hay un elemento para destacar, ¿no es cierto? No hay signos de violencia. Nada, nada, absolutamente nada. Con lo cual esto habla de algo, de una amenaza muy fuerte, que es lo de que se describe, o en los suicidios entre un inducido o ejecutado por una persona que ayuda al suicidio a hacerlo, por una amenaza muy fuerte que hubiera habido sobre Nisman o sobre sus hijas. Y hay que repetir que en las advertencias de los días previos, Nisman dijo, me pueden matar y hay peligros sobre menores que eran sus hijas. Y hay algo muy importante, Nelson, que se ha consultado con amigos de toda la vida de Nisman, con colaboradores y con familiares. Todos hablan de un Nisman que era una persona muy firme, de fuerte carácter, de dar órdenes, de levantar la voz, etc. Los amigos de él dicen que él era así desde lo gestual, pero que no era una persona que ante una situación de violencia se fuera a enfrentar con otras trompadas. Y hay otro dato también que dan los amigos. Y si a él lo apuntaban, no, él no iba a reaccionar. Eso es muy importante porque para la querella explica que, aunque sea una persona, lo haya apuntado con un arma y lo haya llevado hacia el baño hasta hacerlo agachar y asesinarlo. Es decir, no era una persona que iba a reaccionar. Importante e interesante. Eso forma parte de lo que va a ser la autopsia psicológica. Correcto. Muy importante. Bueno, ahí está la foto de la cocina con una gran cantidad de personas, con la fiscal Fein, y claramente con un elemento que muchos, muchos criminalistas, criminólogos, forenses, critican el hecho de que no se hubiera considerado a todo el departamento de Nisman como escena del crimen. Con lo cual acá el nivel de contaminación, de huellas y demás es fenomenal, ¿no es cierto? Eso se ve. Miren cómo están todos, todo vestido de calle. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, y además se confirma la cantidad de gente que entró al lugar. Sí, sí. Está bien, hay un tema, ¿no?, que dijo la fiscal. Yo puedo garantizar mientras yo estuve, la fiscal está acá. Tres horas antes. Tres horas antes. De esto después vamos a hablar en cuanto, vamos a repetir lo que dijimos el otro día, que la querella y también algunos peritos que han sido consultados y que podrían entrar a la causa, marcan como elemento decisivo que quita cualquier posibilidad de certeza a cualquier hipótesis. Bien, bueno, ahí vemos, la verdad que llama la atención la cantidad de gente que había ahí en la cocina mirando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una cosa insólita, ¿no? Y además hay un dato, Nelson, porque la cocina se accede por la puerta de servicio. Mirá vos. Yago Marcino, por ejemplo, que es la última persona que para la causa judicial vio con vida a Nisman y estuvo con él, entró por la puerta de servicio. Por ejemplo. Dato llamativo, ¿eh? Y no hay nada en la causa, Nelson, nada, absolutamente nada, que apunte a la puerta principal. Mirá vos. Todo está centrado sobre la puerta de servicio, porque la puerta principal tenía una codificación. Claro, correcto, que la había cambiado Nisman. Que él la había cambiado. Que por eso fue cuando, que la mamá no la encuentra. Es decir, no es que la mamá se había olvidado. La mamá tenía anotada una clave que no era la que regía, ¿no es cierto? Y hay un vínculo, Nelson, entre Lagomarsino y Nisman. Yo hoy pude profundizar un poco el dato que dimos ayer. Nisman le había dicho a la mamá, si a mí me pasa algo, vos tomás ese papel que yo te di en algún momento, fíjate que en ese papel está escrito una cuenta bancaria y un número. Esa cuenta bancaria está en el Banco Merlinch de Nueva York. Cuando la mamá llamó, se dio cuenta de eso. Porque la familia le había dado una cantidad de dinero muy importante, superior a los 500 mil dólares. Sí, sí, sí. Y cuando llama a la familia a Nueva York, actiende una mujer del banco y le dice que había un titular y un cotitular. Lagomarsino y Nisman. Eran las dos personas que podían acceder a ese dinero. La familia no sabía dónde él tenía el dinero. Sabía que era un dinero familiar importante para hacer algunas inversiones. Y él hacía algunas inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, hay dos operaciones registradas de Lagomarsino de 2.500 dólares para pagar unos impuestos de terrenos en Uruguay. Ajá, mirá vos. Y lo que no se pudo comprobar ahora, a mí realmente me gustaría que el abogado Rusconi lo mostrara. Ahora, Rusconi dice que Nisman lo obligaba a Lagomarsino a depositar el 50% del sueldo. De 41 mil pesos que ganaba Lagomarsino, 20 mil pesos le tenía que dar a Nisman. Correcto. Y que ese dinero se depositaba en la cuenta. Bueno, yo quiero ver los papeles del depósito, porque hasta ahora esa documentación no se ha dado a conocer. Perfecto, importante. Muy bien, vamos a seguir. Insisto, esto es lo que se ve la gran cantidad de gente en la cocina, ¿no? Marcando, bueno, un dato llamativo. Ahí debe haber estado la menor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? Hay algo, Nelson, sobre la comida, porque cuando hacen la revisión en la autopsia y en los estudios complementarios del fiscal Nisman, hay una serie de alimentos que él ingirió en las últimas horas, que lógicamente luego en la autopsia se encuentran dentro del cuerpo de él, en el estómago. Y cuando, si uno observa en detalle las fotografías de la cocina, coincide perfectamente con toda la comida que había en esa cocina. ¿Por qué? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que él permaneció el fin de semana dentro de su departamento preparando el trabajo del Congreso y no tuvo salidas, estuvo ahí. Sí. Hay un dato, por supuesto, que es clave, porque hay una discusión, repetimos, si la muerte fue en la noche del sábado, en la madrugada del domingo o en la mañana del domingo, ¿no es cierto? Y eso es un dato importante. Hay que ver también la cantidad de comida. Hay que recordar, nosotros lo marcábamos el martes pasado en la pericia de la querella, que se habla de una cantidad mayor de contenido gástrico a la que se menciona en el expediente oficial. Y hay que decir esto, la persona cuando muere, el proceso digestivo se detiene. Por lo tanto, es evidente que la muerte de Nisman se produjo cercana a una ingesta de alimento. Ahí va a ser interesante, por supuesto, es difícil determinar porque el alimento se transforma en una papilla indiferenciada. ¿De qué era qué? Porque obviamente habría que ver los hábitos de él, qué desayunaba, qué cenaba, porque eso podría aportar algún dato sobre en qué momento del día, a qué momento del día pertenece la comida que se encontró en el estómago de Nisman. ¿No es cierto? Es un dato importante. Hay alguna referencia a eso, Nelson. Sí, sí, sí. Así que es un tema clave. Está descripto en el expediente arroz, manzana cocida, pan, leche, repollo, huevos crudos, papas asadas, plan, cordero, carne vacuna. Eso es poco compatible con un desayuno. Sí. Zanahoria hervida, papas hervidas, manteca y queso, huevos duros, cerdo, ave, cerdo y vacuno asado. A ver, le digo, Nelson, por ejemplo... Uno, lo que da idea es que por lo menos alcanzó a cenar el sábado a la noche. Exactamente. Eso es un elemento muy importante que dice Paula. Ellos están dando una lista de posibles alimentos. Claro, dice, por ejemplo... No es que comió todo eso, porque imaginen. Arroz, por ejemplo, una hora. Papas asadas, dos horas treinta. Zanahoria hervida, tres quince. Ave, cuatro horas. Cerdo o vacuno asado, cinco treinta. Lo que dice la información oficial de la causa es... El estómago del fiscal se hallaron restos de alimentos escasamente digeridos. Digeridos. O sea, que murió casi inmediatamente después de haber comido. Eso es un dato importante. Dice, ello permitiría saber la data de la muerte, establecer que la comida ingerida a esa hora fue la última, porque la muerte interrumpió el proceso digestivo. En el protocolo de autopsia consta que había una papilla con una cantidad de 20 centímetros cubos. Bueno, ahí hay una diferencia porque hay que recordar que la pericia de Arroyo Salgado dice que había más contenido gástrico. Hay distintas posibilidades. Acá estamos ya conjeturando. Porque obviamente una cena uno entiende que en general, no siempre, ingiere mayor cantidad de alimentos que en un desayuno. Y hay un alcohol etílico en una concentración de 1,73 grados. Eso es poco compatible con el desayuno, junto con las pastillas para dormir, ¿no es cierto? Para dormir, sí. Entonces, eso inclina más hacia algo de la noche que de la mañana. Digamos, Nisman necesitaba estar de la persona hiperactiva. Entonces, la idea es que esto lo pudo haber consumido para dormir. Y acerca más a la hipótesis de que su muerte ocurrió en las últimas horas del sábado, primeras horas del domingo, y no a las 11 del mediodía del domingo. Sí, no da, no da. Realmente no da. Y después hay otro elemento, Nelson, que se suma a la fotografía que estamos mostrando. Perfecto. Ahí estamos con las fotos que seguimos observando. Y repito, llama muchísimo la atención el descuido absoluto. Nadie tiene guantes. Me llama la atención, yo hubiera esperado que por lo menos guantes no sea tu experiencia, ¿no? Esto, Nelson, teniendo en cuenta que estuvieron sentados en el living con la Comarcila, es... Sí, sí, sí. Y guantes no tiene ninguno, corregime si no veo... Yo en esta no veo, en la anterior sí, el que filmaba tenía una... Pero mirá, el que filmaba no tenía guantes. Este que está acá me parece que tampoco tiene guantes, ¿o sí? No lo alcanzo a ver. No, parece, pero es la T que le cambia el color. Exactamente, exactamente. No la tiene, ¿no es cierto? Voy a mirar la foto original, no. No tiene. No, 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 no. Ahí... no, no lo tiene. No tiene, no tiene. Es llamativo, realmente, el descuido. La cantidad de papeles que hay sobre los muebles, el asiento, que eso debería haber sido preservado, ¿no es cierto? Porque, obviamente, acá tenemos también... Nadie tiene guantes acá. Nadie tiene guantes. La fiscal ahí, obviamente, mirando mientras pasa el tiempo. La cara de preocupación de la fiscal es llamativa también. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que ya se estaba dando cuenta de las cosas. Nadie tiene cuanto menos guantes, ¿eh? Y todos están tocando cosas que, repito, criminólogos, criminalistas y forenses consideran que debió haber sido considerado como la escena del crimen en todo el departamento. Sí, y hay un documento, Nelson, que es este que mostramos aquí, que lo tengo acá en la mano, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta es la primera acta que firma la primera médica que entra al lugar. Ah, la médica de la policía. La médica de la Policía Federal. Este documento es lo que firma la primera médica de la Policía Federal que entra al lugar. Voy a pasar a la última hoja para que vean que está la firma y también está el sello de la Policía Federal Argentina. ¿A qué hora ingresó la médica? Mire, está, ella empieza su relato y dice, se hace saber que el día 19 de enero del 2015, siendo la una y cinco horas, me constituye una avenida una y cinco. Perfecto. Se constituye en un lugar. Es interesante porque esto lo estábamos hablando en la producción, porque la lectura la estuvimos haciendo. Y la médica dice, arroja una primera aproximación cronotanatológica, es decir, de la data, y ella habla de 12 a 15 horas, corregime, del momento de su arribo. O sea, sería entre las 12 horas, la una de la tarde del domingo, 15 horas, las 10 de la mañana del domingo. Ella da esa primera aproximación, que después se mantuvo con un poquito de diferenciación en la autopsia, porque la autopsia llevó la hora de la muerte a eso de las 2, 3 de la tarde con más o menos 4 horas. Por eso la diferencia con la querella es importante. Y hay otro dato también aquí en la primera hoja, que dice, en las actuaciones que intruye la Prefectura Naval Argentina por el delito de averiguación de suicidio. Claro, exacto, de suicidio. Averiguación de suicidio. Por ello, conforme a lo normado por el artículo 263 del Código Procesal Penal, y ahí empieza la descripción de la perito. Es interesante además lo que vos decís, lo que marca esta documentación, también lo estábamos analizando, y uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, de consultas que hace con especialistas. Porque en general, así nos comentaban, y a lo mejor por supuesto después hay divergencias, es poco común que en una escena del crimen, dos estructuras, digamos, compartan una misma investigación. Fíjense ustedes que acá está el informe de la Policía Federal, pero está la Prefectura, que dice averiguación sobre suicidio, ¿no es cierto? Y aparentemente ahí, me decía en Ignacio, esto después habrá que verlo si el expediente lo especifica, en lo que se consideró la escena del crimen, es decir, la policía, el baño, trabajó la policía, y en lo que se consideró el departamento, trabajó mal la Prefectura. Ahí de hecho se ve más gente de la Prefectura, no se ve tanta gente de policía, ¿no? Se ve claro, sí, sí, sí. En realidad por jurisdicción le corresponde a la Prefectura Naval, porque es una jurisdicción portuaria. Que no está preparada para esto. Pero claro, y la que hace esta descripción es una policía federal que confirma varias cosas. Dice, se halla el cadáver de cúbito dorsal. Observo que la empuñadura de un arma se encontraba en la parte posterior del homóplato izquierdo, sobre el piso. Además, una vaina también sobre el piso, cercana a la parte media inferior de la pierna. Había abundante cantidad de sangre en el piso. Después marca también que hay algunas manchas de sangre en la bañera, que hay en el piso del baño, en la puerta, sobre el lavamanos. Habla de la pistola, la pistola Versa calibre 22, modelo 62, sin numeración visible. Mirá vos, qué error, ¿eh? Sin numeración visible. Porque acá en la foto, tal vez le voy a pedir a Eugenio si podemos ir a la foto donde se ve la numeración, porque la verdad que es un error grosero, ¿no es cierto? Sí. La pregunta que te hago, ¿es posible que esta numeración no fuera visible? Que esa numeración no sea visible. No, se ve claramente en el sol. Sin numeración visible. Exactamente. Como ahí no está el cargador, ¿es posible que con el cargador esa numeración se haya pasado inadvertida? No parece, pero te lo pregunto. Yo lo que creo, Nelson, que puede tener que ver con que esta médica hace una observación y el arma estaba debajo del cuerpo del fiscal y había muchísima sangre. Puedes tener que ver con eso. Bien. Pero continúa su relato diciendo que el resto del departamento se encontraba limpio y ordenado. Es decir, aquí hay que descartar una situación de conflicto, de golpes, una pelea, un forcejeo. No, porque el departamento estaba limpio y ordenado. Y se encontraban presentes, en el momento que se hace el acta, el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, el secretario de Seguridad, el señor Sergio Perni, el superintendente de Investigaciones, la señora fiscal y dos testigos. Esto está aquí, lo muestro, porque es un tema bastante polémico. Sí, claro. Bastante polémico. Esto es un documento oficial. Pero los dos testigos son estas dos chicas. Las dos chicas. Esta chica, no, la chica Natalia. Y un carpintero. Fernanda, ¿y el carpintero o el portero...? No, creo que es el carpintero que trabajaba cerca del departamento. El carpintero no apareció después. En un momento, ella se fue y estuvo el carpintero y también estuvo el portero, dijo en algún momento. Sí, había una persona que llamaron para dar... Correcto. Bueno, después aquí está la descripción del cadáver. Se deja constancia de cómo estaba el cadáver colocado. Y una de las cuestiones que describe esta médica es que no ve lesiones de ningún tipo. Esto es la información oficial. Lesiones de lucha, de golpes, golpes de caída no tenía, lo cual llama la atención, digamos. Si hubiera tenido el suicidio, seguramente hubiera generado un golpe brujo que lo hubiera generado, hubiera dado origen a alguna contusión. Y cierra el informe, Nelson, con esa página y la firma, y le pone el sello. Así está, efectivamente. Luego lo mostramos. Esta es la página en donde habla de la posible data de muerte, ubicándola entre 12 a 15 horas de su arribo, que se produjo a la una de la mañana. Y pertenece a la División Medicina Legal de la Policía Federal Argentina. Está el sello, el nombre y la firma de esta profesional. Perfecto. Esta es la primera observación oficial en la escena del incidente, o la escena del crimen. Muy bien. Vamos a pedirle, te voy a pedir, Eugenio, otra vez, vamos a volver a la prueba del luminol, para que el público pueda entender, obviamente, de qué se trata. ¿Podemos pasar a la foto anterior, Eugenio, para que veamos? Esta es la foto original del baño. Del baño. ¿Cómo se encuentra? Es decir, esta es la escena del crimen propiamente dicho. Nadie lavó nada, teóricamente nadie tocó nada. Y ahí se observa la canilla y la bacha impecables. Está claro que no se hace notablemente inexplicable, no, inexplicablemente no, debido a que no tiene elementos, la fiscal Fein dijo que no se hizo la prueba del luminol. Unos 20 días después va la doctora Arroyo Salgado con todo su equipo de peritos a ver el departamento y, entre otras cosas, hacen la prueba del luminol. ¿Qué da esto? Lo que ustedes ven en violeta es sangre, por luz fluorescente, digamos, para darle el... Entonces, para que ustedes vean, hay sangre, todo y abundante, hay allí sobre la canilla, lo que está a los costados está sobre la bacha, abajo, ¿no es cierto? ¿Podemos mostrar otra vez, Eugenio, la foto original? ¿Eh? Para que demos idea a qué pertenecen esas manchas violetas. Las manchas violetas pertenecen a cosas que aparecen acá, ¿no es cierto? Y a la parte de la canilla y en la parte posterior también de la canilla, ¿sí? Volvemos a mostrar la prueba del luminol, el efecto. Ahí lo ven todo lavado y ahí aparece sangre y son, realmente es una diferencia notable. Si no hay ningún error en la pericia, esto después lo van a tener que discutir en los peritos. Pero en principio es notable la diferencia porque además, repetimos, supuestamente esa escena del crimen no había sido tocada. Nadie la había lavado. No la podría haber lavado Nisman si hubiera sido un suicidio. La hubiera podido lavar una tercera persona. Aquí está. La tenemos a la fiscal, a la doctora Viviana Fein. Doctora Fein, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto en saludarla. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, bien, estamos teniendo, estamos compartiendo, ¿no es cierto?, con los televidentes estos elementos que... Lo escucho muy bajo, por favor. Sí, le estaba diciendo que estamos compartiendo con todos los televidentes estas fotografías que nos constan, están en el expediente, ¿no es cierto?, y que van a marcar, bueno, gran parte de la controversia desde el punto de vista pericial. En este aspecto... Mire, ante todo, doctor Castro, perdón, es que me interrumpas. Ante todo, doctor Castro, yo considero que no me pareció prudente que el informe de los peritos ya, que es lo que tienen en su poder, todo el informe de los peritos de la perilla se está dando a conocer cuando no se ha practicado aún. Ninguna de las dos pericias, la médico legal, que va a empezar aproximadamente ya a fin de mes, ya está dispuesta en el marco de la... Y también una pericia criminalística, pericia criminalística que nunca se explicó oficialmente en el marco del expediente. Hay opiniones de la perfección criminalística, nos muestran el cuerpo apoyado de una manera, cuando hablan de la puerta y todos los más detalles, que no han sido analizados en una pericia oficial nunca, sobre proyección de manchas de sangre que no se ha hecho, que queda pendiente para nosotros, para lo que es los peritos oficiales y la que habla la fiscal. Por eso, con todo respeto, no me parece prudente, no me parece oportuno que se esté mostrando el contenido de los peritos de parte de la querella cuando no han pasado por una junta que aclare, que nos permita establecer con la certeza accesible, con la autopsia que obra en la causa, desde el punto de vista médico legal, que es lo que realmente ha ocurrido. Ya sea desde la perspectiva del suicidio o del homicidio. Bueno, quiero decirle lo siguiente, doctora Fein, yo por supuesto, y por eso la convocamos, respetamos absoluta... Nosotros respetamos absolutamente su opinión. Nuestro trabajo es difundir información que nosotros tenemos chequeada como certera y elementos que son certeros y pertenecen a la causa, así como después iremos dando a conocer las alternativas de una situación controversial, que además quiero decirle, no hemos generado nosotros, sino que se ha generado a partir de la información que ha emitido la fiscalía. No, no estoy bajo ningún punto, estás jurando la divulgación que hacen. Simplemente dije prudente, porque como estamos con dos pericias por delante pendientes, tanto la del cuerpo médico forense con los peritos de parte, que debatir sobre esa fotografía, sobre material de videofilmento, sobre autopsia y sobre todo lo que se ha tenido en cuenta para ese informe de partes, también debe ser tenido en cuenta al momento del debate que es secreto, son deliberaciones secretas que se deben llegar con ese material que por lo menos nosotros nos hemos difundido para hacer respeto a todas las partes en la causa. No sé si me interpreta... No, yo le entiendo, doctora, ministro, lo que pasa siempre en estas situaciones, quiero decirle que no somos los únicos nosotros que tenemos este material, lo que sí podemos dar fe es que... Lo que pasa no salió del marco de la... Bueno, obviamente yo la entiendo, no le estoy adjudicando responsabilidad, nosotros somos periodistas, nuestro interés es tener la información chequeada y quiero decirle que por supuesto, hay otras cosas que no vamos a mostrar como el cuerpo de Nisman y demás, cosas que no agrega absolutamente nada. No, no, pero como actitud de eso va a ser objeto de debate a partir de la Junta Médico Legal, que va a ser aproximadamente ya para fin de mes va a empezar, va a ser un objeto de debate por todos los expertos del cuerpo médico, los peritos de parte, y va a haber a su vez otra pericia a llevarse a cabo criminalística por la que habla para debatir la perspectiva de manchas de sangre de los puntos de la que... De los pericios de Cereya también, otra pericia, van a ser dos etapas a realizarse en un futuro próximo para poder llegar a la certeza, pero totalmente a la certeza con expertos, de un lado y del otro. Eso es lo que esperamos y por supuesto esperamos que a la luz de lo que ha pasado, doctora Fein, espero que eso se refleje también porque yo creo que el secreto a esta altura no va a agregar absolutamente nada, ¿no es cierto? No, 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 pero simplemente todo ese material que los médicos forenses no han contado para hacer la autopsia, los médicos forenses han contado con el cuerpo del doctor Nisman, han hecho un informe médico legal en la autopsia, la contraparte, o sea la que se ha valido de fotografías y de filmaciones, no teniendo en cuenta el mismo informe pericial porque no han hecho una reautopsia. Entonces, todo este material los médicos forenses nunca lo tuvieron en su poder cuando hicieron la autopsia. Recién ahora en la junta van a tener todo en su poder para poder debatir con los doctores Rafa y Ravioli como peritos de parte en una junta secreta y con deliberaciones técnicas. No contaron, no se efectuaron los estudios sobre un mismo objeto, quiero que me entiendan. Sí, yo lo entiendo, doctora Fein. Ahora, ¿sabe qué ocurre además de esto? Porque obviamente también es público, este caso ha tomado un nivel de publicidad notable, dada por su propio... No, pero a un nivel internacional. Obviamente, por eso le digo, un nivel de publicidad local e internacional enorme y con apreciaciones por parte de gente que es alguien en la materia, es decir, cuando opina un doctor Rafa o fulano de tal y demás, son personas que representan algo en la materia. Naira de Jarecica, Naira de Jarecica también son muy competentes, pero sin duda, nos encontramos frente a distintas opiniones de profesionales expertos. Por eso mismo, y usted lo ha reconocido diciendo que nunca se había encontrado ante diferencias tales en toda su carrera, para que llegamos en ella. Están notorias y lo único que buscamos es descubrir únicamente la verdad. Únicamente la verdad, como digo siempre, cualquiera fuese esa verdad, es lo único que tenemos que descubrir a través de los expertos, de la Junta Médica Legal, desde la perspectiva médico-legal, y de una pericia criminalística, que se haga también con expertos en proyecciones de sangre, es un tema muy puntual, para poder también verse coincidencias con el licenciado Salcedono a futuro, que es la otra parte de la pericia, o la otra parte del informe que ustedes tienen. Varias cosas, y queremos consultarlas también con usted para escucharla, porque especialistas en criminología critican fuertemente, esto que sí las fotos demuestran, de que no se haya considerado a la escena del crimen todo el departamento y las adyacencias del fiscal Nisman. ¿Esa fue una decisión suya? ¿Fue una decisión de los peritos? No, le voy a aclarar algo. Cuando hablan de la escena del crimen del living comedor, el living comedor no estuvo ocupado absolutamente por nadie que hiciera el relevamiento, que era prefectura, que es mucha gente que se veía el relevamiento del material de autorisman de carpetas, hasta que terminó la división rastro de cumplimentar sus medidas. Todo el personal de prefectura, que era mucho que iba fuera del departamento, hasta las 5 de la mañana, que recién pudo ingresar a hacer su cometido en el living. Con respecto a la gente que estuvo en baño y estuvo en cocina, era el personal de rastros, el personal de video, filmación y de fotografía, los testigos hábiles convocados al efecto, la que habla, el juez de instrucción y ambos secretarios. Esas 8 o 10 personas componían que no era gente de otras divisiones, sino que eran las necesarias para poder levantar rastros en el lugar, filmar el lugar y sacar fotografías con las autoridades judiciales y con testigos hábiles que pudieran dar fe del procedimiento. Ahora, doctora Fein, perdónenme, pero de todas maneras, más allá de las horas, cuando se ven algunas fotos, llama la atención de ver a gente, porque obviamente puede ser que la gente haya levantado rastro, pero muchos especialistas, y esto es lo que queremos, y los hemos consultado aquí, dieron dando su nombre a cámara y demás, diciendo, bueno, la preservación va mucho más allá, inclusive del momento, porque después llamaba la atención que hubiera gente trabajando, aun cuando hubiera sido a las 5 de la mañana, sin guantes, con ropa de calle y demás. Los que levantaron rastros trabajaron todo el tiempo con guantes, doctor. Le voy a decir esto porque fue gente científica, son criminalistas, aparte, los que intervinieron, inclusive intervinieron en infección ocular del día 15, los mismos cuando se hizo una infección, pedía por la quenilla. Toda la gente que trabajó en levantamiento de rastros, trabajó con toda la ropa que se usa a utilizar, para poder evitar contaminación, utilizando guantes en todo momento. Todo el personal que hizo rastros, en relación al equipo de apoyo tecnológico, también trabajaron sobre todos los elementos haciendo rastros, y luego se verificaron todos los equipos para incautarlos debidamente. Está todo debidamente, fue todo debidamente resguardado, y todo debidamente instrumentado con la familia, verificando que se cumplieran recaudos en el lugar, sin invadir gente de afuera, ni por demás, porque hablamos de distintos ambientes que había que preservar. Claro, pero fíjese, doctora, una curiosidad. Nosotros mostramos aquí la prueba del luminol, por ejemplo. Usted fue muy honesta que dijo, la policía metropolitana y federal no tenían esos elementos, que resulta increíble. Y aquí en la foto, por lo menos que se ven, y que son las del expediente, se observa que efectivamente, vista a simple vista, la canilla del baño y la bacha están limpias, y cuando se hace la prueba del luminol, aparecen rastros de sangre. Esos son elementos llamativos en cuanto a por qué la pericia oficial. Ah, ¿dónde aparecen? Perdón, escucho muy mal, dígame. Le decía, le decía, tenemos la foto, por ejemplo, una foto del baño, la prueba del luminol, la famosa prueba del luminol. Aparece en el expediente la foto original, donde la bacha y la canilla están absolutamente limpias. Aparece después la prueba del luminol y ahí se ve sangre, y resulta muy difícil encontrar una explicación por qué no se usó. En la grifería no. Le voy a decir que usted le pregunte, y esto le digo yo por información que yo tengo al respecto. Luminol el día de la escena no trajeron, pero igualmente lo traído. El luminol no se usa nunca en una primera escena, en una primera infección, en una primera escena, donde se produce el hecho para no malograr si hay evidencias y no perjudicar la escena. El luminol se utiliza, y esto consulte, pero que por su lado yo le digo lo que yo obtuve como información fehaciente en el momento del hecho, se utiliza en la segunda o tercera infección ocular. De hecho, los químicos lo determinan de esa manera. Esta es la sugerencia de cualquier químico que lleva a una escena del hecho, el luminol. Por otra parte, el luminol en la grifería, como ustedes muestran, puede demostrar que hubo sangre quizás lavada, pero también habría que preguntar a un experto en química, y yo también lo sugiero, que averigüen si dio ese resultado en mi expediente, si dio positivo o dio falso positivo. Más no voy a pronunciarme al respecto. Si dio positivo o un falso positivo. Y aparte, pregúntale a un químico si esa mancha que aparece en luminol, que puede ser sangre, si es que fue sangre, por eso lo de positivo, si falso positivo, la data, la data de tiempo que fue que una mancha de sangre fue lavada. La data de tiempo que puede establecerse. Por eso, con todo respeto, le digo, yo no hablé mucho tiempo más de nada, de ningún aspecto, esperando la Junta Médica, y esto lo hago por respecto a los facultativos, que va a ser a fin de mes, comienza, donde yo la voy a presenciar. Claro, pero... Sí. Pero, ¿sabe qué pasa? Todos estos datos del luminol, por eso, todos los datos del luminol, todos los datos de la luz ultravioleta que es el Sino hay, de este calibre, de esta aparatología hablamos, que se utilizó esto un mes después del hecho, aclaremos. Por eso, doctora, si se hubiera hecho en el momento, un mes después del hecho, si se hubiera hecho en el momento, el resultado hubiera sido distinto. En el momento el luminol es aconsejable. Pero hubiera dado distinto. Estoy hablando que se hizo mucho tiempo. En el momento no se puede aplicar luminol en la escena y no es aconsejable. Yo le pido que eso, usted por su cuenta, con las personas especializadas, lo verifique. Bueno, nosotros... Así se informa por los... Por supuesto, le quiero decir que nosotros, yo he hecho consultas sobre esto y me han dicho que no, que esto se hace... Luminol en la escena del crimen. ...o rápidamente después, ¿no? Tanto tiempo después. Por eso llama la atención que no se haya hecho. Y además usted decía, no se disponía de este material, porque usted en una declaración dice que no se disponía. No, en el hecho no había luminol. No trajeron luminol los expertos. Pero luego, preguntando al perito químico que intervino en la escena del hecho y esto lo declara en la causa, el luminol no suele utilizarse en una primera escena. Esto está declarado bajo juramento de ley. Está dentro del expediente. Es un experto. Es un criminalista el que lo hace. Claro. Pero ¿sabe qué pasa? Y que suele utilizar... Todo lo que está, le digo, doctor, todo lo que está dentro de la causa, que son muchas las pruebas que no... No digo sean aseverativas hacia una u otra postura, porque sería una falta de prudencia por mi parte hoy emitir una calificación legal que no la tengo. Y no está todavía acreditada. No sería prolijo decir, ¿fue un suicidio o comisidio? No sería prudente y prolijo. Pero, por supuesto... Hasta que no se debatan técnicamente todas las cuestiones. Sin duda. ¿Sabe qué pasa, doctora? Primero, que era un elemento muy importante. En la foto original de la policía de la bacha, la bacha está absolutamente limpia. Como lo escucho muy mal. En la foto que saca la policía de la escena del baño, el día de la muerte, está absolutamente limpia. Esto marca una diferencia fundamental con lo que aparece después. Porque ese es el elemento... No hay ningún atisbo de nada. Tiene una limpieza impoluta, prácticamente, ese baño. En la bacha y en la canilla. Hay una limpieza absoluta. La limpieza en la bacha, había unos pequeños puntitos que no son manchas de sangre. Hablamos de la bacha. Hablamos del banitori y del mármol. En el banitori, y usted va a ver en la policía de parte, que no voy a ahondar en investigación, alguna mancha de sangre muy característica. La vimos, la vimos. En el banitori, sobre la mesada del banitori, y que todas estas proyecciones, que son proyecciones de sangre, por eso le aclaro, cuando hablamos de sangre, que hacer proyecciones de sangre, también había sangre en la puerta del ban, en la parte interior. También había sangre en el piso, de distintas características la sangre. Para poder hablar de la sangre, que yo no soy clínica, y no soy perito criminalista, yo no soy criminalista, no tengo la especialidad. Sí soy criminóloga, la aclaro, licenciado en criminología. Así es. Le puedo decir que se llaman proyecciones de manchas que hay que hacer concretamente en el lugar, y que eso es objeto de una pericia que nunca se hizo en la causa, por parte de la Fiscalía. Porque se hicieron siempre, los botejos de perfiles genéticos, de ADN, se hicieron siempre, todo lo que hace la química, en cuanto a los levantamientos de sangre del lugar. Pero por eso mismo... La querella, la querella ha hecho un informe sobre proyecciones de sangre, en base a ningún informe que hay en la causa. Claro, pero ¿sabe qué pasa, doctora? Por tanto, se va a debatir oportunamente. Sin duda. Pero llama la atención, por eso le digo, yo creo que usted también le llamará la atención, ¿no es cierto? A mí me puede llamar, le voy a decir algo, esto lo digo con Rafael, yo tengo, no es un día que estoy en la justicia, yo he estado en la justicia, y no he pasado por nudidades, nunca en ningún procedimiento, y hemos observado muchos homicidios, no es el primer caso. Este tiene gravedad internacional, institucional a nivel país también. Hablamos de gravedad internacional, institucional, la muerte, la muerte del doctor Nisman. Así es. Para tener que determinar qué pasó. Nosotros nos manejamos con testigos presidenciales, con todos los recaudos, con todos los recaudos, en el lugar derecho había que estar en el lugar. Pero sí, ¿sabe qué pasa, doctora? Pero hay que estar en el lugar, con los guantes, con las medidas dispuestas. Yo no puedo hoy presentar un infame con fotos, si no se tiene todo el expediente en su totalidad, en su totalidad, todas las fotografías en su totalidad, no parciales, toda la video filmación en su totalidad. No sería, por mi parte, ni prudente, profundizar. Quiero decirle una cosa, doctora. Nosotros tenemos muchas más fotografías que las que mostramos. No hemos querido mostrar otras fotos por prudencia, por decor, además. Tenemos muchas más fotos. Le quiero decir esto. Segundo punto. Usted ha reconocido un hecho que algunos peritos, inclusive algunos a los cuales usted está consultando para ver si se lo incorpora a la Junta, marcan como crucial. Usted no es acto de sinceridad, porque hay algo importante, quiero decirlo. Nadie discute su honestidad, doctora. Así que este es un punto que lo quiero marcar. Digamos, usted ha reconocido que hay tres horas sobre las cuales no puede dar fe de lo que pasó, porque obviamente usted llegó. Y hay muchos peritos, peritos a los cuales usted ha consultado. Y otros que también han sido consultados que dicen, con esa ventana es realmente imposible asegurar certeza en todo lo que vaya a hacer y a ver en este caso. Por eso, doctor, por eso, doctor, le estoy explicando que una pericia del calibre y del tenorte que va a llevar a cabo un médico legal para ver si el cuerpo fue movido, si no fue movido, si sufrió agonía, no sufrió agonía, y todos los grandes interrogantes que se han planteado en base a un resultado de una autopsia y en base a un informe de partes, que no es informe penicial porque no se basó en lo que marca el código, que es el artículo 262, es un informe de opiniones. Ese tipo de disidencias se va a zanjar disidencias en una junta médica que son expertos para opinar. Desde el punto de vista criminalístico también se van a tratar de zanjar con otras opiniones de criminalistas que van a operar en la autopsia. nosotros tenemos que valernos de respuestas expertos hoy, de respuestas de fuertes que puedan a todos los interrogantes y a todas las disidencias cuando son las respuestas acertadas, sean para un lado o sean para el otro. Por supuesto, lo que quiero marcar... Es lo único que pretendemos y poder trabajar contra el total tranquilidad que necesitamos. Estamos disponiendo todas las pericias hace mucho tiempo, desde el doctor técnico también, y bueno, se han un poco, se han demorado, por muchas otras palabras, se han demorado y necesitamos contar con todas las respuestas, especialmente yo. Sí, sin duda, nosotros también. ¿Sabe lo que pasa, doctora Fein? Que hay demoras que la verdad, por supuesto, la justicia tiene su tiempo. En un caso de esta repercusión son inexplicables. La verdad que son inexplicables. Yo le voy a decir algo. En una muerte común de cualquier ciudadano común, usted espera una respuesta de un informe toxicológico, patológico y también cortéjelo. El hito patológico no llega nunca antes de los 40, 45 años. Pero lo sé, lo sé, doctora. Por eso le digo que estamos ante un caso distinto. Es una parte común, No hablamos de los dos mismas. No, pero por supuesto. Entonces, acá están hablando de dos meses y están hablando de tiempo. Si hablamos de tiempo con la premura que se hicieron muchos estudios como el hito patológico y el toxicológico, la autopsia, teniendo el cuerpo para hacer otra autopsia también, la parte de ella antes tenía el cuerpo a su disposición, muy pocos días habían pasado, no días ni 20. Tenemos en este momento que esperar los informes técnicos. Doctora... Y realmente, bueno, y después de los informes técnicos y las felicias técnicas, podemos volver, creo que, a opinar sobre la certeza de unos o de otros. ¿Sabes qué pasa? Debo ser muy, debo ser muy equitativa y debo ser totalmente imparcial. Por supuesto. Debo ser imparcial de esperar esos resultados. Doctora, los esperamos todos. Ahora, el tema es que efectivamente insisto en dos cosas que quiero marcar. Le escucho muy mal porque estoy en la calle. Le quiero decir, insisto en dos cosas, doctora. Hay un periodo de tres horas que quita certeza a cualquier investigación, la hubiera llevado cualquiera. Y eso es un dato para tener muy en cuenta en lo que vaya a pasar. Y ojalá, lo que dice usted, que el nivel de disidencia se zanje, porque en principio, por lo que conocemos, son disidencias abismales. Usted mismo la ha reconocido. se tienen que zanjar porque van a haber muy buenos especialistas por ambos. Muy buenos. Fíjese, doctora, una cosa. En la pericia, en el expediente figura que en el contenido gástrico se encontró poquita cantidad, 20 centímetros cúbicos y demás. La pericia de la querella dice no, se encontraron 500 centímetros cúbicos. Mire qué diferencias abismales, doctora. Yo le podría, yo le podría en este momento dar la respuesta médica en este momento. ¿Cuál? Porque he leído, lo que he leído que contiene un frasco aparte de líquido, usted también es médico. Sí. Que se ponen un frasco aparte, que sea el alcohol o papilla, que compren un frasco aparte, que no sea eso y se anotó, por no entrar en detalles. Que puede ser que sea medio frasco, porque también contengan, eso no, no voy a, no puedo yo hoy. No, pero doctora, quiero decirle que la digest, cuando la persona muere, la digestión se para, así que no hay posibilidades, realmente sería excepcional, porque que haya sobre todo tal diferencia, usted me dirá, bueno, había 500 centímetros cúbicos, 450. Esas diferencias, esas diferencias que usted marca, son unos interrogantes para la pericia médico-legal. El otro punto, muchas más. El otro punto, doctora, es la aparición del arma, es decir, Nisman supuestamente se auto ejecuta con la mano derecha y aparece el arma sobre el lado izquierdo. Es realmente, no se lo va a explicar a usted que es criminóloga. Yo no voy a opinar sobre cuestiones que tienen que informar y está todo previsto, todo lo que me está diciendo usted está todo previsto como interrogante, ya las partes tomaron conocimiento de los puntos de pericia. Pero quiero decir esto, doctora Fein, entiendo que a usted le llama la atención como nos llama a nosotros, ¿no es cierto? Pero son todos puntos de pericia que están previstos en la pericia médico-legal. Todos los puntos, los elaboré, están todos previstos y van a ser respondidos todos. Paula, por favor. Doctora Fein, buenas tardes. Paula García la saluda. Quería hacerle dos preguntas que tienen que ver con las pericias telefónicas y una es efectivamente por qué se frenaron. La información que había surgido es que la querella lo había pedido y nosotros tenemos información de que eso efectivamente no fue así, que no fue un pedido puntual de la doctora Arroyo Salgado. Quería saber, bueno, efectivamente qué fue lo que pasó en primer término con eso. ¿Y cuándo me pregunto? Las pericias telefónicas cuando se estaban haciendo sobre el celular que la información salió que se habían suspendido porque la doctora Arroyo Salgado temía que se dieran a conocer algunos detalles de su intimidad. cabrón rumbo que se suspendieron en su primer momento no sé de qué época de qué etapa me habla las pericias se empezaron hace bastantos días en las de la computadora. Yo sugerí que fueran hechas, que los peritos presenciaran el contenido de todo de aparatos telefónicos como de computadora con un también veedor de cibercrimen de la metropolitana y los peritos que han hecho el apoyo tecnológico y también se ha hecho una presentación por un oficio que mandó un familiar del doctor Misman o la doctora Arroyo Salgado también previendo esa cibercidad. Eso también se previó en un primer momento y se mandó un oficio de apoyo tecnológico para que avisaran cualquier cuestión que se pudiese divulgar. Con posterioridad la doctora Arroyo Salgado hizo la presentación en el jugador la doctora Palmagini pidiendo que se preserve la confidencialidad y la doctora Palmagini con criterio y el criterio es facultativo para el poder disponerlo basándose un poco en lo que es el centro de la correspondencia en ese tipo de tipo legal o tipo penal y usando facultades que el código lo otorga dispuso que fuese bajar información en lo que se llama copia espejo y se ha abierto la información en el juzgado y no se ha visto el contenido por las partes. Cambió el sistema no se interrumpió se modificó la materialización y el modo en que debía llevarse a cabo en un principio. Y con respecto doctora Fein a lo que dijo en algún momento el doctor Rusconi el abogado Lago Marcino de la entrada que había habido a la computadora No puede informarlo porque toda esa información que son las copias espejo y todo lo que estaba contado dentro de lo que son la aparatología la computadora y los teléfonos no lo recibo yo lo recibe toda la doctora Palmachini por lo tanto yo no tengo a la vista en este momento ningún registro del contenido. Bien. Doctora... Bueno, la dejo porque en la calle. ¿Puede hacerle una pregunta más doctora, por favor? Una pregunta, nada más. ¿Puede cambiar la situación de Diego Lago Marcino ahora con la aparición de la cuenta bancaria siendo la persona que entregó el arma la data de muerte de la querella lo une a ese horario? Usted me pregunta por Lago Marcino. Sí. La situación de Lago Marcino puede cambiar en todo momento y por hoy solamente está imputado por la facilitación del arma. Yo no puedo hoy aseverar ni descartar ni aseverar que tenga o no que ver algo con el resultado muerte o que homicidio que existió. Por lo tanto todas las medidas de las pericias telefónicas como toda la verificación por imágenes por cámaras que se tiene que chequear con posterioridad y cambió el rumbo porque no más en apoyo tecnológico va a ser una metropolitana y todo lo que tenga que ver con las pericias médico-legales horas de muerte data de muerte abismal se va a establecer de manera correcta y además venimos la responsabilidad si le cabe a Lago Marcino. No es absolutamente nada. Muy bien doctora Fein como siempre muchas gracias así nos gusta a nosotros cubrir las cosas hablar con los protagonistas y poder discutir estos casos de este hecho del cual ojalá usted pueda llegar al esclarecimiento que necesita la república. Es lo que yo más aunque a veces parezca antiguamente lo que yo más deseo terminar con la verdad terminar con esta investigación y he culminado con esto mi carrera felizmente seguramente de cumplirse mi anhelo que lo estoy deseando. Doctora Fein muchas gracias. Buenas noches. La doctora Viviana Fein a propósito de este material exclusivo que hemos presentado por primera vez aquí en ATN el tema de la pericia y como ustedes ven la controversia es fuerte para un caso que se va a dilucidar ni más ni menos que en base a las pericias. Gran desafío.